¿Presentaste un descargo de ustedes? No, nosotros hablamos, ahora si nos resuelven en contra vamos a presentar una reconsideración sobre el tema intentando buscar la verdad. Pero lo que yo insisto es esto, San Lorenzo no cometió ninguna equivocación. La equivocación es de pitana y eso entonces no tiene por qué jugar en contra de San Lorenzo. Pero sos pesimista por lo que nos decías. Bueno, me da la impresión más que nada por lo que dicen todos ustedes. Que están más informados que nosotros a veces. Todo el periodismo dice que nos va a ir mal, así que bueno, vamos a ver. La última, que decías recién que un miembro del tribunal crees que va a votar en disidencia. Me da la impresión, pero esto es como un partido de truco cuando uno le ve una carita, pero es una idea mía también. Yo puede ser que tenga una deformación profesional por ser abogado entonces a veces me parece que tal me mira de una manera distinta pero quién sabe no es. Vamos a esperar. Total, sea pata o gallareta, como decía mi mamá. Para vos es perjudicado claramente San Lorenzo. Oh, tengo ninguna duda, ninguna duda que está perjudicado. Nos están pegando mazazo tras mazazo.